Va hacia el área, rival el Diablo. Este Eduardo Tuzio también se está moviendo, Velázquez y Galeano. Centro, la pelota sobre el área, el cabezazo. Gol, Farías. Gol. Gol. Gol de Independiente. El tecla Farías dio en la tecla Independiente. Sobre 35 minutos, se ponen rojas las gargantas del Diablo. Gana Independiente, gana el rojo. El tecla Farías lo hizo, Independiente 1, ni vence ninguno en Rosario. Otra jugada por arriba. Y Víctor López otra vez enganchado. Ahí, cerquita de Perata, habilitaba a Farías, que entraba junto con Galeano. Para marcar de cabeza. De Urruti la tiene Villalba. El centro de Villalba. Está sacando a Fredes, estaba cabeceando a Gernardi. Ahí está Figueroa. Gol. Gol, Pérez. Gol. Gol. De Neubensol Boys de Rosario. Apareció el fantástico Pablo Pérez. Y un sepate al partido sobre el final de la primera etapa. En el Marcelo Bielsa. Están locos de alegría. Pablo Pérez lo hizo. Ahora Independiente y Neubensol Boys están 1 a 1. En el momento más complicado. Para Neubensol, en este partido, en el cierre del primer tiempo, primero la atajada fantástica de Gavarini. Y aquí se lesiona el arquero en esta jugada. Pérez, 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 Pérez. Que quiere pegar, con quién le pega. Con la rodilla. Rodilla izquierda. Con el... Con la rodilla izquierda. Bueno. Y otra vez Cristian Díaz en centro para Kino. Ahí está Kino, ahí está Kino, Kino, Kino. Gol. 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 Gol de Neubensol Boys de Rosario. Sí, a Kino el paraguayo. Víctor Aquino lo hizo a los 37. Ahora gana Newells en Rosario. La lepra es el monumento a la bandera de la fe y de la esperanza. Gana Newells y está a dos de boca. Víctor Aquino lo hizo para el triunfo de la lepra. Desde que está en Newells, sin duda, el gol más importante de Aquino. Ya había quedado un tanto desacomodada la defensa de Independiente en una jugada anterior que Hilario Navarro tuvo que tirarla a la platea apurado porque había quedado incómodo. Y aquí la peina Thompson desacomoda la marca de Aquino. En dos tiempos, primero dominando y después de media vuelta, clavó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!